Bienvenidos a esta sede, esta casa del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Y sí, en Puebla todas las generaciones comparten la preocupación de defender los ecosistemas, de defender la biodiversidad. Puebla es un estado que aunque no tiene playa, no tiene mar, que lo bañe, tiene una biodiversidad muy amplia en todos los sentidos, vegetal, animal, diversidad de tierras. Y los poblanos estamos totalmente comprometidos en defender a la biodiversidad y a los ecosistemas. Créame que la preocupación que hay en todo el mundo la compartimos. Y quienes no la comparten son algunas industrias, algunos empresarios que instalan negociaciones, que no tienen la tecnología para tratar sus desechos sólidos, líquidos. Y es una lucha permanente. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.